Aliarse por Quintana Roo, FEYAC y el Centro de Derechos de la Niñez en conjunto con empresas consolidadas hicieron entrega del distintivo ESR Pymes Quintana Roo 2023 a medianas y pequeñas empresas del estado. Alejandra Corona, presidenta de Aliarse por Quintana Roo, expresó que este año hubo una baja participación de empresas quintanarruenses debido a que el organismo que otorga el reconocimiento de empresas socialmente responsables se ha puesto más estricto con las pymes. En Cancún bajó un poco la participación de las empresas, el organismo que da el distintivo que se llama CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, este año se puso un poquito más estricto y ya pidió como indicadores muy específicos sobre temas de responsabilidad social, ya pidió como que las empresas reporten qué es lo que están haciendo con estadísticas y con alcance y esto generó que muchas empresas sintieran como que no estaban listas para pasar a ese nivel de maduración del distintivo, entonces tenemos nuevas empresas que se suman también este año. Explicó que una pyme se caracteriza por tener de 1 a 100 colaboradores, indicó que cuando ya se tienen más de 100 colaboradores, las empresas entran en la categoría de empresas grandes y se les otorga otros reconocimientos y los requisitos son más complejos. Aquí en Quintana Roo son 40 en total, empresas grandes y empresas pymes, hicimos la entrega hace un par de meses de las empresas grandes, aquí mismo en la Universidad de Anahuac y ahora estamos entregando a las pymes. La próxima entrega de distintivos será durante el mes de mayo a las empresas grandes que nuevamente acrediten. Consideramos que va a haber un incremento en el 2024 porque justo ahora están en proceso de certificación las empresas grandes y ya tenemos empresas nuevas que se están sumando al movimiento. Aquí lo importante es que las empresas participen y que vivan la cultura de responsabilidad social. Cabe mencionar que el distintivo ESR, Empresas Socialmente Responsables, se otorga cada año por el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, para medir y comparar el nivel de desarrollo de las buenas prácticas de responsabilidad social a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza en las empresas.